Han transcurrido 64 años y la historia se atesora aquí como la valerosa acción denominada por Fran. El antiguo cuartel de la dictadura se convirtió en el Museo de la Lucha Clandestina hace 44 años. En este aniversario se muestran invaluables objetos de esa etapa revolucionaria como el suéter que utilizó Fran País para ir a la Sierra Maestra el 17 de febrero de 1957 que no se exhibía desde el año 2006 por acciones de conservación. Así la bufanda besó entrañable compañero Otto Parellada y sus guantes de liniero. Se amplía además la muestra de armamento utilizado el 30 de noviembre de 1956 donde resaltan las usadas por el líder de la clandestinidad y una representación de las empleadas en la Sierra Maestra. Nuevas fotos se agregan a la ambientación de las cuatro salas expositivas. El mimeógrafo, la cámara y la imprenta utilizadas para imprimir la propaganda revolucionaria comparten espacio en la sala con objetos obsequiados por Fran a su novia América Domitroff. Este lugar que fue la estación de la Policía Nacional del gobierno de Batista atacado el 30 de noviembre de 1956. Objetivos para apoyar la llegada del Granma que fueron las acciones dirigidas por Fran País García que fue jefe de acción y sabotaje del movimiento 26 de Bú. Se hizo una reparación capital donde se incluyen a la exposición permanente objetos que se encontraban en almacén. Más de 30 sitios estuvieron vinculados a las acciones antes, durante y después de los sucesos. Unos como botiquines, otros como cuarteles, arsenales o como sitios atacados. Tarea de apoyo en la búsqueda de casas, en la preparación de botiquines para las acciones que se desarrollarían en el 30, en apoyo al desembarco del Granma. Y además de eso, bueno, esa preparación también implicó el entrenamiento de las compañeras en primeros auxilios, la búsqueda de medicina, la organización con los médicos y enfermeras para el entrenamiento de las compañeras y también para el papel que ellos jugarían situados en estos botiquines para curar o para atender a los posibles heridos. De ahí la necesidad de distinguirlos para perpetuar en la memoria colectiva aquel día imprescindible en la historia patria. 42 tarjas los identifican. Si nos ponemos a observar estas tarjas, vemos que tiene al relieve un sellito donde identifica si era un botiquín, si era una casa de armería, si era el cuartel general, si era refugio, si era lugar de propaganda. Son tres las que tienen, que son del Consejo de Estado. La que se encuentra en el cuartel general, cito aquí en Santa Lucía y Felipena, la de la casa de Vilma y la de la casa de San Fermín, donde el compañero Arturo Duque de Estrada recibió el telegrama para anunciar que ya salía el yategrama desde México. El Museo de la Lucha Clandestina es un recorrido por una de las etapas del proceso revolucionario cubano, donde el sacrificio de jóvenes valerosos conmueve e insta a la renovación de compromisos con los destinos de una nación que enfrentó el oprobio, la ignominia, y conquistó con el sacrificio de sus mejores hijos la libertad anhelada durante más de un siglo de contiendas. En Santiago de Cuba, Addis López González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.